Música Por tu amor he sufrido tanto, ahora que no estás aquí Este amor no ha terminado, aún pienso en ti Por tu amor yo iré vagando, tras mi soledad no descansaré Hasta tenerte otra vez, y si tú aún me quieres Ya sabes donde estoy, aquí estaré, esperándote con todo el corazón Así que ven y dime cuánto me amas Así que ven y dime cuánto me extrañas Por tu amor yo viajaré hasta el infinito Te cantaré canciones que para ti yo he escrito Música Nosotros somos Los hermanos León Con grupo Identidad Así no más DJ Somo Por tu amor yo he sufrido tanto, ahora que no estás aquí Este amor no ha terminado, aún pienso en ti Por tu amor yo iré vagando, tras mi soledad no descansaré Hasta tenerte Hasta tenerte otra vez, y si tú aún me quieres Ya sabes donde estoy, aquí estaré, esperándote con todo el corazón Así que ven y dime cuánto me amas Así que ven y dime cuánto me extrañas Así que ven y dime cuánto me extrañas Canciones que para ti yo he escrito Oh, 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 oh Amor Gracias por ver el video.